¿Qué onda Raza? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otra review rapidísima en el canal del Tío Rigo En esta ocasión creo que van a ser dos vídeos por día, ¿por qué? Porque van dos mods muy 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 cortitos, van dos reviews demasiado demasiado cortas Creo que me voy a tardar más en la presentación en cotorreal Que mostrarles realmente qué es lo que trae cada mod No sé si cuando estén viendo este vídeo ya haya salido ese mod o viceversa Entonces basta de guaguara, se preguntarán por qué estamos en el interior Bueno, no se preguntarán, pues ya ven el título, ¿verdad? Pero pues bueno, hoy les traigo el mod de Seals Pack El mega mod de accesorios para el interior del troque Le voy a dar una vista rápida porque trae accesorios a lo desgraciado, banda Es fácil de ubicarlos, todo lo que digas Seals, perdón, S y SL son accesorios para este Trae de Iveco, volantes de Ken, Warman, Peterville, Scania, opciones en negro Trae estos para los... este es más chido como para el Dinavante Y hay dos, tres, ¿eh? No crean, en volantes no tenemos así que tú digas Ah, qué volantes tan chingones agregaron el Sys Pack No, pero pues aquí se los muestro rápidamente Ya ustedes descargan el mod y lo ven un poquito con más calma Déjenle, pongo su respectivo volante porque me da un poquito de cringe Ver con estos otros volantes Bueno, tenemos aquí enfrente, tenemos aquí varios telepads Para que le agreguen a su gusto Tenemos aquí un GPS protector Y tenemos matrícula para que la coloquen dos opciones diferentes Ok, yo lo voy a colocar este de mientras Vamos a armarlo rápidamente Aquí como pueden ver tenemos bote de agua, Coca-Cola Tenemos un chingo de cosas No me voy a poner a... inclusive no creo que les muestre todos Porque va a haber unas que son demasiado, demasiado innecesarias Como estos cigarros, pues ya vieron que son cigarros Caja, este... juguetito Android Un chingo de tazas también para que pongan a su gusto Tenemos un cenicero, un axpa que no se baña Un kit de limpieza, más tazas Una lámpara Pero aquí tenemos este para las plumas y cosas básicas Algunos snacks Unas coronas Medicinas, como no Tenemos muchas estatuas Tenemos hables de Star Wars Como que el que hizo este DLC es bastante fan de Star Wars Porque había los accesorios de Star Wars Tenemos aquí el radio belicón Para toda la raza que se siente belicona Que se siente cana en la maña Aquí está su radio perfecto Un ventilador para la época de calor Nuestro fiel compañero Pero esto ya viene por de base Tenemos por aquí un pato Una máquina de café Ok, ok Se vale, se vale ¿Qué tenemos por acá? Tenemos también unos osos Tenemos aquí unos juguetes También tenemos bastantes juguetes para que le agreguen Como por ejemplo le pueden agregar Creo que un camión Tenemos por acá información del troque Este yo creo que es importante Fíjense Tanto la tablet A lo mejor un gata Tanto estas con información del troque Pues puede ser importante Por aquí tenemos este brújula Que ya fue la misma que agregaron aquí Fíjense Es el mismo diseño Se lo fusiló Yo creo que es ese ese O quién sabe ¿Quién soy yo? ¿Vean? Yo le voy a colocar Nada más y nada menos Que le podemos colocar Buena pregunta Buena pregunta Buena pregunta Vamos a colocarle estas chácharas Ok, aquí en un costado También tenemos en nuestros aromatizantes Tenemos también una variedad enorme de aromatizantes Y ustedes siguen que colocarle Fíjense, tenemos hasta Minion Para ahí que cuelguen Un ojo azul ¿Este cómo se llamaba? Ay, este tiene un nombre Pero se me olvidó Mucha gente lo ha estado usando últimamente Yo le voy a colocar Nada menos que nuestro pinito verde Aquí en la parte de arriba De colgantes Tenemos estas dos banderas Ya ustedes deciden también Cual colocarla Aquí en la parte de arriba También tenemos un chingo De colgantes Banda No se los voy a mostrar todos Pero tenemos Yo le voy a colocar un Minion Se me hace bien Cotorro los Minions Tenemos aquí Una pop esponja ¿Qué más tenemos? La encina de Rebel Balones De fútbol De básquetbol Un Angry Beards Oye, está chingón Podemos colgar un Angry Beards Tenemos el Angry Beards Enojado el gordito Tenemos unos dados Uno de Pac-Man Terminator T-800 Un planeta Tenemos también un ventilador Ok, ok Cada quien Un disco colgando Uy, aquí dije A los temerarios Chula de mota ¿A poco no va para la mía? Unos de los temeduermes Ay, a paz De Valentín Elizalde Acá tenemos un Spider-Man Está chingón este Spider-Man Tenemos de Pokémon El de Batman Tenemos unas Dashcam Que también sea buena idea Y tenemos dos CB Radio Ok Yo le voy a colocar Los Minions Ah, también tenemos Una Pokebola Fíjense ni la había visto También tenemos Una Pokebola Yo le voy a colocar Estos dos Minions Que se andan colgando Uno del otro Aquí pues tenemos Más de lo mismo De un costado Tenemos también este Moji Pero no le vamos a colocar Más que Pues Buena pregunta Yo creo que le vamos a colocar Nada más y nada menos Que este otro Telepass Acá accesorios Que más tenemos Aquí enfrente Portavasos También aquí tenemos Varias bebidas Que le pueden colocar Varias tazas Ok No le vamos a colocar Vamos a colocar una Coca Eso sí Vamos a colocar aquí Una respectiva Una Pepsi Ay, ¿quién toma Pepsi? Vamos a colocar esta Coca Aquí abajo Tenemos también Tenemos Pizza Tenemos Cerveza Chingo de revistas ¿Qué más tenemos? Por aquí Comida Papas Agua Maleta Tenemos unos bases Unos Bates de Baseball Tenemos una Crowbar Para hacer palanca O para lo chingazo Ustedes deciden En qué Un mapa Por acá tenemos Una hielera Un sombrero Tenemos varias cosas Y ustedes las van La van viendo más a detalle Un botiquín Un extintor Es un mod rápido Que creo que de rápido No tiene nada Porque vean la cantidad De accesorios que tiene Son bastantes 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 Ah, mira También tienen un perro Que se llama Rex Y Tekir Uy, un Michi Ya sé que lo voy a poner Tenemos también Mac Pro Y tenemos Guitarras Aquí Más de lo mismo Palomilla Es más de lo mismo Pasado Inclusive también Tenemos osos Pero Ay, tenemos acompañantes Fíjense Tenemos gente De la galaxia Como es Obi-Wan Kenobi De Juliet Ah, el es de Uy, qué chido Miren El de Walking Dead Ya sabemos Que antes de De la Apocalipsis Zombie Nuestro compita era Chalán de trailero Tenemos también Un Darth Vader Tenemos dos Melisas Tenemos a Ozan Y tenemos un Rex Yo le voy a colocar Ya saben Nuestro queridísimo Michi Vamos a colocarle Por aquí un Michi Por acá Pues más de lo mismo Palomilla Los accesorios De ustedes Lo van viendo Más a detalle Cuando los descarguen No es un mod Obligatorio No, pero es un mod Que te complementa A lo mejor Algunos mods Ahí por si te gusta Mucho customizar Tu cabina El interior Pues miren Aquí que medicinas Hoy que hoy me siento Bien malo Pues pones tus medicinas Que hoy traigo Actitud Belicona Pues ahí dejamos El radio O el teléfono Que hoy traigo A los chiquillos Al jale Pues siren Hay su Su dafo Las llaves De la casa Podemos poner aquí Podemos Así que meternos Mucho en el papel De trailero Y depende De nuestro estado De ánimo Pues ahí vemos Que colocamos ¿No? Una cámara También hay Una cámara Sí, camiones Y todo Ya ustedes Deciden que colocarle Palomilla Ya aquí les digo Hasta una botanita Que hoy vengo saliendo Del Oxxo A la botanita La gente que está streameando Pues también puede poner Ahí puede Llegar al taller Y ahí vamos Al Oxxo ¿Qué quiere? ¿No? Pues piden unos rufles Y ya ahí ustedes van Una pizza En el Oxxo ¿No? Una pizza Ahí deciden que Que customizar ¿Qué tenemos? Que vi que me llamó La atención Ok, tenemos Este otro Pokémon Ah, tenemos un Pikachu Fíjense Inclusive banda Si te dedicas a editar De aquí puedes sacar Bastantes mods Para que este Digo, bastantes modelos Para que los pongas En tu troque Ya de base Para que no le muevas Aquí tenemos Este texto En color azul Cian, green Que dice Backlight text green Ok, man Imagino que con el T3 lo puedes editar Y pues bueno Este es el mod De Seals Pack Lo que su nombre Dice un chingo De accesorios Para la cabina Para que lo tunees A tu gusto Palomilla Vamos a le confirmar Ahorita les muestro Un poquito por el interior Y bueno Y bueno Ahora se nos encontramos Aquí en el patio De las castoras Jejeje Fíjense De noche Me sale bien natural ¿Verdad Palomilla? Bueno Empezar a dudar De que uno es Hombre Hecho y derecho Y bueno Vámonos al interior Para ver estos Minions Temblorines Y ver un poquito Más a detalle Lo que es el interior Y los accesorios Que contiene En el Seals Pack Por ahí ven aquí A nuestro pequeño Michi Como les digo Es un mod No obligatorio Pero tenerlo No está de más Puedes customizar Tu troque Un poquito más Le puedes agregar Más chacha A tu gusto A detalle Lo que tú quieras Ponerle Inclusive aquí En la parte de atrás Pues ya están viendo Dejen saco la cámara A cero Para que dan un poquito Más a detalle Nuestro Esta madre ¿Cómo se llamaba? El Telepass Si es cierto El Telepass Para las casetas Fíjense Aquí ya tenemos Nuestro doble Telepass Pero bueno Este es el mod Es un mod Por eso les traigo Dos mods En un día Dos reviews Porque son dos mods Muy pequeños Igual son muy buenos Los dos Vienen a detalle A excepción de este Que le dio la temblorina Pero No pierden nada En descargarlo En probarlo Aquí abajo en la descripción Se van a encontrar El link de descarga No olviden regalar un like No olviden suscribirse Al canal Y nos vemos Hasta la próxima raza Adiós